Sí, bueno, Valeria, todo esto es parte de la construcción del 95 Cap, ese proyecto que tiene a muchos muy emocionados, pero sabemos que pues va a haber bastantes obstáculos en el camino, incluyendo este de este fin de semana. Aquí puedes ver cómo continúa la construcción. Mira, les cuento que equipos estarán trabajando en la demolición de partes del puente de la calle Chestnut, y eso significa, según Pendot, que mañana sábado a las 6 de la mañana, un carril de la 95 Sur estará cerrado de las 6.76 a la calle Walnut. Y empezando a las 5 de la tarde, todas las vías llenas yendo al sur de la 95 serán cerradas desde la calle Callowhill hasta la calle Morris. También un carril yendo al norte de la 95 estará cerrado de la Walnut y la Chestnut, y todas las rampas que dan a esta área van a cerrar. La recordación aquí es evite manejar en esta área si puede. Todo esto es parte de ese proyecto de 329 millones de dólares que busca conectar a Old City, a Penn's Landing, con un gran parque y espacio de evento. Muchos que viven en la zona dicen que se quedarán en casa o caminarán a donde tienen que ir este fin de semana por el tráfico que se espera. Bueno, y él me dice que se va a quedar en casa ya que sabe que hay juego de los Flyers este sábado en Wells Fargo, así que fanáticos tendrán que encontrar otra ruta ya que no podrán tomar la 95. Como puedes ver, sigue llegando más equipo aquí de construcción, así que van a estar trabajando mucho los equipos afuera. Usted, si puede, evite la zona. Regreso con ustedes. Soy Miguel Martínez Valle, Telemundo 62. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!